No, 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 no Los cortometrajes de terror son muy populares ya que en poco tiempo pueden adentrarte en una atmósfera inquietante y terrorífica Un claro ejemplo lo veremos en este video Además es retro, lo que ayuda a dar una mejor atmósfera de misterio Lleva por nombre, posiblemente en Michigan, es del año de 1983 Empieza dentro de un centro comercial Se escucha una canción inquietante con un ritmo peculiar La mujer que canta está bastante desentonada Vemos a una mujer que pasea por ahí mientras se entrelazan con tomas de maniquíes Después aparece esta persona bastante extraña, con una máscara Una voz en off nos dice lo siguiente Ella tenía una forma de hacer que la violencia pareciera que fue idea de ellos Su amiga Janice fue cortada del mismo molde Incluso les gustaba el mismo perfume Mientras dice esto aparece ella Conocemos el nombre de la misteriosa persona Pues la narradora dice Arthur que los estaba siguiendo muy de cerca era similar Después de los tres tenían dos cosas en común La violencia y el perfume Después de decir esto vemos a ella con Janice probándose los perfumes Mientras Arthur está atrás viéndolas Comienzan a hablar, pero es en un tono tétrico Acá te muestro el clip para que tú juzgues This one here smells great Which one? Mmm Smells like Mother's Crazy Sister Kate Oh, you think so? Yeah, I do It smells so good She couldn't have been that crazy I don't think so Oh, you don't think so, huh? No Well, she put her poodle one time In a microwave oven To eat it? Yeah To eat it? Oh no No, 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 no Silly To dry it No, 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 no But it exploded Ye they were both found dead She must have been out of her Posteriormente empiezan a cantar Igual de una forma muy perturbadora Cantan de los perfumes Mientras aparecen tomas un poco random Que creo que no se relacionan entre sí Como aparece un edificio cayéndose Y luego alguien corriendo Después La chica otra vez se empieza a cantar Pero ahora es sobre los hombres extraños que conoce Mientras nos cuenta eso Aparecen tomas de algo que parece ser una fiesta Hay varias personas ahí con máscaras extrañas Ella baila con ellos Mientras nos cuenta que besó a un chico que se comió a sus amigas Luego lo compara con un animal caníbal No recuerda con exactitud dónde se conocieron Pero dice que posiblemente fue en Michigan En una extraña tienda Mientras siguen apareciendo aún más de esas tomas perturbadoras Se cuestiona cómo es que esa gente se vuelve tan extraña Ella piensa que de ella depende terminarlos Es decir, quitarles la vida Cambia de escenario Las dos amigas llegan a la casa Viven en un vecindario extremadamente lúgubre y misterioso Se despiden Mientras Arthur se queda en el fondo parado Sin hacer nada La narradora nos dice que se había disfrazado de tantos animales Que ella incluso había olvidado quién era en realidad Pues a veces pensaba que era una rana Que con un beso se convertía en un príncipe azul Entonces por fin lo vemos sin máscara Toca el timbre de la casa de una de ellas Mientras aparecen tomas de ellas Junto con una versión de una especie de momia o algo así Que podemos creer que es ella Luego es confuso lo que sucede Pues la chica va a abrirle a Arthur Mientras su amiga desde la otra casa intenta dispararle La marca por teléfono y nuevamente empieza otra canción La canción trata sobre el extraño hombre que está fuera de su casa Con un aspecto bastante extraño Intenta advertirle Mientras Arthur le lanza un ladrillo dentro de su casa Sharon, su amiga, lo compara Ya que dice que tiene la cabeza del tamaño de un lobo Después ella sale y la apunta con un arma Continúa la comparación Diciendo que tiene una boca grande como la del lobo Arthur la interrumpe Diciendo que es para comerla mejor Mientras aparece una escena de los dos besándose Arthur la amenaza Diciéndole que tiene dos opciones O se deja besar o le cortará los brazos y las piernas Vemos como ella violenta mientras hablan del amor Hasta que su amiga Sharon le dispara Cambia la música a una más tranquila Al mismo tiempo que vemos tomas bastante desagradables De como ellas dos cocinan a Arthur Mientras fuman y por alguna extraña razón Que no logra entender bien No tienen ropa Sin embargo Arthur sigue apareciendo en el fondo Luego recogen los huesos y los tiran a la basura El corto finaliza con tomas del camión de la basura Llevándose los restos de Arthur Fin En el año que se estrenó Es decir en 1983 Recibió varias nominaciones Inclusive se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Estados Unidos A pesar del título del video El corto se firmó en Cleveland A continuación te leo alguna de las hipótesis Que la gente hizo en los comentarios del video de YouTube Sobre el significado de este corto Para aquellos que se preguntan Este fue un proyecto de collage en los años 80 Y si miran el video completo Habla de como las personas deben ser más conscientes De los peligros que nos rodean Que ni siquiera buscamos o vemos Por ejemplo El personaje principal está siendo perseguido por un asesino Y ni ella ni su amiga Notan las señales que causan todas las distracciones en la vida Una cosa que encuentro interesante Arthur es descrito como un animal caníbal Lo que sugiere que su comportamiento ni siquiera es humano Pero luego intenta comerse a los protagonistas Y a cambio Ellas se lo comen a él Lo que en cierto modo le da la vuelta a todo Es un animal y un caníbal Pero está tratando de comerse a Sharon y Janice Lo que sugiere que también son animales O al menos animales Al comerse el caníbal se convierten en animales No tan malos como él Pero aún así El canibalismo no es grande Creo que esto representa Un tipo de obtención de justicia Como la frase Una víctima puede ser un perpretador Son las víctimas al principio Pero al revés No estás muy seguro de cómo sentirte Hay tantas interpretaciones de este cortometraje de 12 minutos Y cada una trae su propia madriguera Pero esto me parece bastante interesante Me parece curioso que a más de 4 años de haberse publicado La autora aún continúa respondiendo a los comentarios En la descripción del video La autora deja un enlace sobre un artículo del periódico The New York Times Que habla acerca de su cortometraje Donde menciona Que ha tomado demasiada popularidad recientemente Debido a la plataforma TikTok Textualmente dice La plataforma también convirtió a esta artista de 71 años En una importante heroína de culto de la generación Z Y señaló una posible nueva forma En el que el arte Encuentra un lugar en la cultura popular Si quieres leerlo todo Te dejo un enlace en la descripción de este video Para que tú lo puedas consultar Indagando un poco más En el canal de la autora Tiene varios cortometrajes Igual de misterio y suspenso Tanto antiguos Usando algunos de los mismos actores Que aparecieron en este corto Como más recientes En unos cortometrajes Incluso ella misma actúa Deberías verlos El enlace del canal Igualmente te lo dejo aquí abajo en la descripción En conclusión El corto es bastante bueno Ya que deja un mensaje Sobre tener cuidado de los desconocidos Y siempre estar prevenido A consideración personal Me gustó bastante Ya que logra transmitir bien el mensaje Y te adentra una atmósfera de terror Pero bueno Deja tu opinión en los comentarios Te estaré leyendo Muchísimas gracias por escuchar Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!